Hola, Sabrina, cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias, bien, pasando todo esto que estamos en una guía, pero gracias a Dios estamos con salud y con la familia. Pues qué alegre, igual hoy nos fuimos a tomar fotos de Navidad con mi hija. Pero está haciendo mucho frío aquí. Allá con frío, nosotras acá, bueno, en la ciudad que yo vivo, con calor. Sí, otras Navidades ha sido como un poquito más de calor. Pues sí, entonces sí, ha habido, yo tengo como una mitos que no se me ha ido porque sí es muchísimo frío. Así es, bueno, Sabrina, cuéntanos un poco, ¿cómo te iniciaste en este bello mundo que es la música? Pues yo empecé hace muchísimos años. La verdad es que mi primer disco me lo produjo Rudy Pérez, cuando saqué Cuidado, Amor y Págame lo que me debes, es que yo desde ahí quería hacer algo más como urbano. Imagínese, ese disco se grabó en el 2004. Después, pues como eso era lo que me gustaba hacer, logré que mi segundo disco sea Sabrina la Princes. Y ahí, pues como productores estaba Looney Tunes, Gocho, Sam Fish, y pues varios productores así. Fui de las primeras mujeres en cantar sobre reggaetón, porque pues era, imagínese, eso fue en el 2007, que yo, eso era lo que yo quería hacer. Bueno, después, y en ese disco está mi dueto con Ángel y Cris, ¿con cuál de los dos? Y esa canción entró en Billboard, al igual que Cuidado, Amor, y de ahí Págame lo que me debes, tuvo como mucho éxito en varios países también. Y después paré de cantar, pues, por problemas de salud. Y, pues, a plena cuarentena, DLL me llama y me dice, Sabrina, tienes que cantar esta canción, porque en plena cuarentena yo dije, ay, no, esto de estar encerrado, qué aburrido. Entonces, me puse a contar toda mi vida en Instagram y empecé a subir un montón de TikToks, así que ahora veo a gente en la calle y digo, ay, no, por favor, trágame tierra, porque hice, dije, hice muchas cosas que, ay, o sea, mi familia me decía, pero qué vergüenza cuando la miren. Y yo, pues, cuando me miren ya no se van a acordar. Y cuando los miro me dicen, miren, me entretuvo toda la cuarentena. Pero sí, entonces DLL me mandó la canción y yo cuando la escuché, yo dije, wow, yo tengo que grabar esta canción. Y él me dijo, esta canción es para ti, es para tu voz. Y yo, pues, yo la verdad no había escuchado la canción. Entonces, yo le decía como que, mire, yo no sé, porque, pues, ya no estoy cantando y, y bueno. Y entonces, de repente, grabé la canción aquí en Guatemala porque fue a plena pandemia. Grabé las voces aquí y, pues, él, se las mandamos a él allá. Y como él produce increíble, él escribió la canción también. Entonces, la verdad es que me mandó la canción. Él decía, mire, ¿por qué no hace esto por aquí? Pero él ya tenía ya toda la maqueta, o sea, increíble. Y después, pues, surgió el video también a plena pandemia. Aquí había toque de queda. Lo hicimos en Guatemala porque era más fácil que él viniera aquí y que yo fuera allá. Los aeropuertos estaban cerrados, pero, bueno, al fin cuando abrió hicimos el video. Y, y por supuesto que, que estábamos emocionadísimos porque en el video, sí, yo tuve mucho creatividad. Me encanta a mí todo eso, ¿verdad? Entonces, como que, pues, me encanta la ropa, como cualquier mujer, ¿verdad? Yo así como que tenía una idea muy clara de lo que quería para el video. Y, pues, salió, a mí me encanta cómo salió el video, la verdad. Y, pues, gracias a Dios, ha estado teniendo mucho éxito, toma y dame, orgánicamente. Y, pues, también estamos en sexto lugar en Telehit. Lo puede creer. En dos semanas de nosotros como que, bueno, tal vez toma tiempo. Y cuando sentimos, o sea, como que en una semana estábamos con el top tenia y así como que yo, yeah, brincando y, y así. Entonces, cada noticia ha ido como que ha ido, nos ha ido emocionando mucho. Y también agarraron la canción para un programa en España, en, en Francia. Y, y pues, ahí va la canción. El otro año vamos a entrar mucho más duro. Y, pues, en Ecuador es, en YouTube, como nosotros podemos ver, pues, las vistas de YouTube, en Ecuador es el número uno donde están viendo el video. O sea que, muchas gracias a Ecuador porque estamos súper agradecidos y qué alegre que les está gustando tanto el video y la canción. Así es, pero también vamos a recordar un poquito más de las canciones que a poco también nos, nos contaste. Entre ellas fue Cuidado, amor, que creo que fue tu primer sencillo. Cuéntanos cómo nació este sencillo. Y estando sola puede suceder Que alguien quiera estar en tu lugar Cuidado, amor Cuidado, amor Hay gente por ahí Pues ya habíamos grabado todo el disco con Rudy Pérez y él tenía una sorpresa abajo de la manga Entonces, yo quería sacar otro sencillo porque, pues, yo soy una persona muy activa y también soy muy romántica, ¿verdad? Pero, pero soy una persona muy activa y yo quería algo más juvenil porque yo estaba muy, muy joven, ¿verdad? Entonces, pero me lleva Cuidado, amor y solo me dijo, o sea, óigala y la oí como unas ocho veces y me metí al estudio y a grabarla y cuando la grabé ya sabía que esa era la canción que se iba a lanzar Entonces, la grabamos en varios géneros ¿verdad? En regional, en pop, en bachata en varios géneros Entonces, esta canción entró en los primeros 30 de Billboard Esta canción me hizo Artista del Mes en HTV El video fue un éxito Canté en los premios Fox O sea, también canté la serie mundial El himno de Estados Unidos Después canté en la final de la MLS El himno de Estados Unidos y el Halftime Show Entonces, sí, pasaron cosas increíbles que, o sea, cuando estaba parada yo ahí porque a mí me encanta el deporte Entonces, y yo soy fan número uno de los cardenales de béisbol y canté para ellos O sea, que ahí estaban mis héroes y yo ahí como que viéndome en la pantalla Yo no lo podía creer Y así fue surgiendo la canción y fue número uno en muchos países y la verdad es que increíble lo que Cuidado de Amor me abrió las puertas Así es, después vemos que más adelante colaboras con unos también que fueron pioneros también en el reggaetón que fue Ángel y Cris Cuéntanos cómo se dio esa colaboración con ellos Pues teníamos la misma representación Entonces, nos presentaron Ellos escribieron la canción Y ahí pues surgió porque yo quería hacer una colaboración con alguien de ese género porque yo quería cantar ese género Entonces, pues ahí se dio También se había grabado rica y apretadita con el general Pero ya no se pudo sacar Pero sí, o sea, había muchas sorpresas en ese disco Esa canción de ¿Con cuál de los dos? También entró en Billboard Sonó en varios países Y está, o sea, el video igual Entonces, hicimos varias giras de promoción juntos Y ellos son súper relajados Y así, así como que vamos Y hagamos Y ellos así como que jugando Xbox en el hotel Y yo así como que, bueno Entonces, yo me iba con mi manager Bueno, yo no soy muy de fiestas, ¿verdad? Pero iba a comer algo, yo qué sé Pero ellos no salían del Xbox en su cuarto Así es, pues vemos que más adelante también como contabas también lanzas otro sencillo que fue Págame lo que debes Cuéntanos también cómo nació este sencillo Así llegas todo, te lo di Contigo muy buena fui Pero conmigo te equivocaste Vayaste, devuélvemelo todo a mí Págame lo que me debes Oye, mi canto no soy tu mango Pues Págame lo que me debes Lo escribió la hija de Willy Chirino Y estábamos oyendo varias canciones para el disco Con Rudy Pérez Y mi papá estaba ahí Y entonces, porque mi familia es súper musical Y así, cuando les dije que quería ser cantante Me dijeron, está loca Pero yo les dije, su culpa Porque ellos me llevaban a conciertos Desde que tenía tres años Entonces, ¿qué querían que hiciera? Pero sí Entonces, mi papá fue al que le encantó la canción La agarramos Y yo, pues le dije a Rudy Mire, yo quiero que esta canción Porque nos la dieron como en un demo Como más salsa, ¿verdad? Y yo le dije, mire Yo lo quiero como que un poquito más Como un poquito urbano Ya sabes, como que así Y entonces, él la hizo así Y fueron también con cartel de santa Que sale en la canción, ¿verdad? Entonces, fue increíble Yo estaba feliz con esa canción Porque había cortado con un novio Que me quebró el corazón Y así como, págame lo que me debes Entonces, sí Fue una canción que, sí En ese momento yo sentía Lo que estaba cantando Y entonces, sí Y así, ¿verdad? Entonces, como que A mí me encanta Es de mis canciones favoritas Que grabé, ¿verdad? Sí, eso Cuéntanos también como En lo personal Cómo ha pasado esto de la pandemia Pues, como todos Altos y bajos ¿Verdad? Aquí en Guatemala Sí Hubo encierro total Estaba cerrado el país Yo soy una persona muy activa Entonces, a mí me costó Mucho al principio Entonces, ahí fue cuando dije Ay, yo me voy a Mejor voy a hacer lo mejor De la situación Y voy a abrir Una página de Instagram Voy a contar toda mi vida Tal vez inspiro a alguien Tal vez les doy alegría Y entonces Y mi TikTok Y me puse a hacer Todas estas cosas Porque Pues, como le dije Que tuve problemas de salud Pues, yo perdí la vista De un ojo Y se me despertó Una enfermedad autoinmune Entonces Más por eso Me tengo que cuidar Porque tengo una enfermedad autoinmune Ahorita con todo El COVID ¿Verdad? Entonces Yo no salía de mi casa Para nada Y entonces Bajé Porque pues Por Cuando perdí la vista De mi ojo Fue un tratamiento Muy fuerte De esteroides Y Así Entonces Me engordé 100 libras Y entonces Después El año Empecé a tener más problemas de salud Entonces El año pasado Me operé de la manga gástrica Y bajé 120 libras Entonces Pues yo dije Con todo lo que me ha pasado Tal vez Si empiezo a contar mi historia Y Todo lo que me ha pasado Pues tal vez Inspiro a gente Y Y le doy alegría a la gente Y pues así Empecé En la cuarentena Que Esa es también la razón Porque a mí me encanta la música Y Y Me encanta Ser cantante por eso Porque uno puede inspirar a gente Y puede tener una voz Para Inspirarlos Ayudarlos Darles alegría De cualquier forma ¿Verdad? Así es Y hemos visto también Que gracias A las redes sociales Y plataformas digitales Han sido como Esos Poder promocionar Ustedes Como cantantes Su sencilla Que como sabemos Hoy en día Directo a la televisión En las radios Directamente Es un poco complicado Por lo que estamos viendo Hoy en día Sí Ha sido Un poco complicado Ahorita Como le digo Hemos dejado Más que nada Todo virtual Y así Y ahorita Ha sido eso Por el momento Pero el otro año Ya Viene mucho más agresivo Pues todo lo que es Publicidad Y promoción Radio Y todo ¿Verdad? Ya viene un plan Grande para el otro año Con esta canción Así es Cuéntanos también Sabrina ¿Cómo ha sido Esta experiencia De hacer entrevistas Otros artistas También hemos visto Que han hecho Conciertos Online Pues todavía No me ha tocado Hacer conciertos Online Pero Me imagino Que ha de ser Muy diferente Porque esa vibra Que la gente Le tira A uno Y que uno Ver feliz A la gente Es algo Que no se puede Describir ¿Verdad? Sí Como que Es Es más fácil Ahorita Pues todo virtual Porque Pues Puede hacer entrevistas En todas partes Del mundo Pero Pero Pues ese Cuando uno Lo conoce A uno personalmente Pues no es lo mismo ¿Verdad? Que 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 en una cámara ¿Verdad? Así es Esperemos que cuando pase Todo esto Puedan venir A visitarnos Acá a Ecuador Y podernos conocer En persona Y hacerle una entrevista Ya presencial Seguramente Que sí Prometido Así es Como decíanos Al principio Nació también Este sencillo De toma Y darle En coloración Contiene él Cuéntanos también Cómo fue Hacer el video De la canción Pues el video De la canción Aquí había Toque de queda Entonces fue De tres De la mañana A nueve De la noche Y íbamos manejando Así con todo Para que no Para no No ir No para En el toque de queda ¿Verdad? Pero La verdad Es que se empezó Súper Se fue Súper Todo el día DLL vino Solo por una noche El día No Dos noches El día Antes del video Y el día Del video Y el día Siente Se fue Entonces Literalmente Solo vino A eso Y Yo empecé A grabar Antes Mi parte Sola Cuando salgo En la silla Y de ahí El día Llegó Pero Sí O sea Todo El Toda la gente Que estaba trabajando En el video Estaban así Y yo era así Como Vamos Sabrina Haciéndome Porras Y subiéndome Y yo no son y mozona Porque todos estaban así Entonces La verdad Es que Que sí fue O sea Como que Bastante Cansado Para todos Porque sí fue En un día Pero yo estaba Tan emocionada Que Que Ni lo sentí Y vine a mi casa Como que Qué emoción Y Y ya todos Estaban dormidos Entonces no tenía Con nadie Con quien celebrar Ni contarles Ni que me dijeran Entonces Y no Me pudo ir a ver Nadie Pues Porque no podía Ver mucha gente Entonces Como que Cosas así Verdad Que Que sí fue Muy diferente Pero Realmente Las cosas Han cambiado Tanto Yo antes Estaba Muy 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 Pequeña Y Era Todo Como muy Robotizado Ya sabe Ahorita Le doy Gracias a DLL Por darme La oportunidad De regresar A cantar De corazón Se lo voy a agradecer Siempre Porque Me trajo Una alegría A mi vida Otra vez Y hacer lo que A mí me gusta hacer Lo que Siento que Nací para hacer Y Y de verdad Ha sido Una experiencia Mucho más Linda Ahorita No sé Por qué Porque Cada Cosa Es una sorpresa Y no No lo esperábamos Entonces Es así Como que Algo Súper Lindo Que No sé Y con Alguien Que Pues yo Quiero mucho Porque me Conoce Él Porque Él Trabajaba Con Rudy Pérez Imagínense Él me Conoce Desde que Tengo 15 Años Entonces Entonces Él Y después Con Lunitus Él estuvo En todas Las épocas De mi carrera Entonces Como que Es súper lindo Compartir esto Con alguien Que Nos conocemos Muy bien Y que Y que es una buena Persona Entonces Que Eso es Muy difícil Ahora Encontrar Que Que realmente Sea Como que Ya sabe Que ama Lo que hace Que no lo hace Por otras cosas Sino porque Porque ama Lo que hace Entonces Y los dos Somos igual Yo soy un poquito Intensa Entonces El pobre Lo llamo 24 horas Del día Que yo creo Que ya ve Que lo llamo Yo Y a decir No La esposa Yo creo Que ya Ve Que soy yo Y le dice No le contestes Pero sí Soy un poquito Bastante Intensa Porque me emociono Y así Entonces Pero Pero Él Él es muy lindo Y sí Sabrina Y entonces Yo Mire Y hagamos esto Y hagamos esto Y se me ocurre hacer Y me dice Sí Sí Entonces Pero tranquila Y yo No es que Ya Yo quisiera Que ya Todo Fue Así De un solo ¿Verdad? Así es ¿Nos podrías contar Una anécdota Que haya pasado Durante la grabación Del video? Pues Una anécdota La verdad Es que es Muy divertida Llegó Mi esposo Un ratito Y Pues yo soy Fan número uno De J-Lo Y de Y de Beyoncé ¿Verdad? Entonces Hubo un pedazo Que me pusieron El ventilador ¿Verdad? Y yo No, no Póganmelo más Enfrente Y mi esposo Le grita A todos Ay, no Esta ya Había muchos Videos De Beyoncé Y de J-Lo Y yo Sí, miren Y me hacía el pelo Así Entonces Como que Y ahí sí Toda la gente Se rió Eso fue Muy, muy Divertido Y pues Lo otro Que también fue Muy divertido Es que Como Como tenía que ser En espacios Pues Pequeños Era en un espacio Pequeño No se podían poner Tantos sets Entonces Mientras Cambiaban en un set A otro Pues yo me salía A agarrar un poco De aire ¿Verdad? Por la mascarilla Y todo Entonces Yo estaba vestida Con Cuando se vestía Toda de negro Que en persona Pues Me miraban En la calle Así Y era así Como que Y la gente Volteaba A verme Así como De pieza a cabeza Como que Ay, no Me sentía así Como Muy No soy No soy No soy de esas O sea Estoy haciendo un video Porque literalmente Era como Un Leotardo Ya sabes O sea Como que Y como Unos flecos Encima Con botas altas Y yo en la calle Ahí parada Pues entonces Como que La gente Me quedaba yendo Como que Esta que está pidiendo ¿Verdad? Entonces Eso fue muy divertido Yo Como que No se me ocurrió Ponerme nada encima Verdad Que Ay, no Entonces Eso Fue muy Divertido Así es Sabrina No sé si Nos podrías Cantar un poquito De Toma y Dame Sí Sí Salud Ya Toma 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 Esto que te enamora Este amor Tan grande Que siento en mí Nunca morirá Así es También al principio También No sé Si también tienes Esta plataforma Que es TikTok Las descargadas Y has hecho contenido Para esta Aplicación Sí Hay un baile Que hicimos Para Para esta canción En TikTok Para que lo hagan Está en mi página De TikTok Que es Sabrina La Princesa Oficial Y Solo Se meten Donde está el baile Apachan el circulito Y Hacen el baile Y ponen Hashtag Sabrina La Princesa Challenge Hashtag Toma y Dame Challenge Y También me puedes Seguir en mis Redes Sociales En Instagram Este como Bajo Sabrina La Princesa Oficial También Y Y ahí pueden ver Toda mi historia Mi trayectoria De todo Y en TikTok Se van a reír Bastante Hay cosas Que usted dice Ay Dios mío Pero sí Es Es Se van a reír Mucho De todo lo que hice En cuarentena Todo documentado En En TikTok Y en Y en Instagram Así Aparte de Este sencillo Que están Promocionando ¿Qué proyectos Vienen Para más adelante? Pues ya En Febrero Marzo Ya estuviera Lista Para grabar Mi próximo sencillo ¿Verdad? Pero eso ya Es sorpresa Así es Por último Sabrina ¿Qué mensaje Le dieras A tus fans Y a los que Nos están viendo? Pues Mi mensaje Para todos Es que Ojalá Esta canción Les dé felicidad Que Que los ponga A bailar Que Si les ha tocado Un año duro Como nos ha tocado A todos Pues Que esta canción Les dé un poquito De felicidad Que se pongan A bailar En sus casas Aunque sean Solitos O en el carro O donde sean Que luchen Por sus sueños Que Que Se pongan Metas Que todo es posible Con trabajo Y Hacerlo con mucho amor Y de verdad Que todo es posible Mire Bajé 120 libras Ahorita estoy cantando Otra vez O sea Siento que Que Uno puede Lograr lo que uno quiere Si de verdad Se lo propone Y trabaja mucho Para lo que quiere Porque las cosas No vienen fáciles De verdad Así es Y vemos que hiciste Un regreso a la música A lo grande Al lado también De un gran artista Como este Si tuve Mucha suerte De verdad Y Como le digo Siempre a él Le voy a agradecer Siempre Que me tomó en cuenta Porque Le hubiera podido decir A Karol G A Becky G A quien sea Con la canción Tan buena que es Y Que me haya Llamado a mí La verdad es que Estoy Súper agradecida Con él Y Lo quiero mucho Y de verdad Y lo respeto mucho Como Cantante Como persona Como productor Como Compositor De verdad Que Que sí Estoy De verdad Feliz Con lo que está pasando Y que Me dio la oportunidad De regresar Porque Si no me hubiera llamado No estuviéramos Ahorita aquí Así es Puedes decir Nuevamente ¿Cómo te podemos encontrar En las redes sociales? En Instagram Y en TikTok Estoy como Sabrina La Princesa Oficial En Facebook Estoy como Sabrina La Princesa Al igual que En YouTube Y En todas Las Plataformas Digitales Como Spotify Deezer Y todas Esas páginas Estoy como Bajo Sabrina La Princesa O sea Que me pueden encontrar Búsquenme Bajen la canción Díganle a sus amigos A sus familiares Hagan el challenge De TikTok Y pónganse a bailar Y gócenla Porque solo hay una vida Nuevamente De invitada No Cuando lleguemos a Ecuador A promocionar esta canción Vamos a ir con usted Así esperemos Que se pueda dar Esto Y podremos Tener Entrevista Presencial Ay sí Muchísimas gracias Sabrina Esperemos en otro momento Tenerse nuevamente Muchísimas gracias Por la entrevista Y les mando Un beso A todos los de Ecuador Y gracias por estar Viendo el video Y síganlo Compartiendo Y bajen la canción Y díganle a todo el mundo Hasta pronto Sabrina Bye